¡Suscríbete al canal! Estoy grabando, por cierto Me había despistado Y me había olvidado Voy a grabar Hay una puerta al final del pasillo No me falles Ratoncito, vaya Creo que ya se habrá arreglado Vamos a probar esta puerta Si no, luego a lo mejor tengo que hacer un poco de backtracking Y meter los disquetes en su sitio Que no los he ido metiendo, ¿recordáis? ¡Uh, voy! ¡Uh, voy! Estoy oyendo ruiditos Ok, bueno, adiós ¿Vuelves a bajar? Ok Ok, vale Recarguemos Solo era uno He necesitado cuatro escopetazos para matar a un bastardo de estos Ok Pues vaya ¿Hay algún objeto que coger por aquí? Ah, mira Fuck you, fuck you Ok Ah, es la misma puerta Vamos a ver que hay exacta Oigo más ruido de bichos Es por aquí, ¿no? Sí, parece que hay un pasillito Un fuego continuamente ¿Será una caldera? No Va a ser una Tostadora ¿Qué es esta? Advertencia El combustible puede explotar si se agita Fuck me Ok Vale Oh, será el combustible ese que vimos en el otro sitio ¿Recordáis? Que era una sala donde no entré Dijo Es peligroso entrar en esa sala No sé qué, no sé cuántos Espero poder utilizar un disquete MO aquí Para ganar un poquito de espacio Tengo ruido de Quieto, bichito Como mola utilizar esto No No Ah Me ha colado un golpe Vamos a ver cuánta vida nos queda Uy, no es este botón Vamos en cuidado Me voy a arriesgar a aguantar otro Ok Madre mía Que de bichos hay en todos lados Ah, mira, bien Si tuviera un disquete MO Podría utilizar Pum Perfecto Ah O sea, ¿qué era esto? Ok Vamos a tener un poquito más de espacio Joder, luego vamos a tener que hacer un backtracking enorme Para llegar hasta esa puerta Pero bueno Da igual Espero no tener que llevar nada Muchas cosas aquí Miremos el mapa Ok No para acá, bonito No No pasa nada Quieto, bichito Hostia Este casi me da un abrazo de esos suyos Se pone mimoso Mecanismo de autodestrucción Nada más y nada menos Sí Necesito el combustible Que hablamos la otra vez ¿Hay algún bichito más por aquí? Oigo otro bichito Madre mía Qué gusto de ir con la escopeta No hay ningún problema contra nadie Pues entonces Ahora lo que tenemos que hacer es Estoy pensando, estoy pensando Volver a colocar los disquetes en semeo Abrir esa puerta Y llevar el combustible Que ponía que el combustible era altamente inestable No sé por qué Creo que eso Bueno, al menos hemos limpiado toda la zona Pero seguro que si tengo que llevar un combustible altamente inestable Volverán a aparecer monstruos Así son los juegos Cabronazos Perdona chicos He estado dando vueltas aquí por un segundo Entrando y saliendo Porque no me acordaba Dónde estaba uno de los MO Y estaba uno de los MO Aquí dentro Recuerdo que había tenido que subir No sé si era en este lado Como en el de al lado Vamos a ver si era Nosotros Ah, empujamos esto Pero ha vuelto a su sitio Ok, fantástico Muchas gracias Juego por hacerme Tener que dar más vueltas Sería esta entrada Hemos acertado a la primera No, aquí era donde estaba la munición Fuck Tener que hacer las Vueltas extra Es una cagadita Yo creo que aquí si era O quizá no Sí Utilizar Punk Tercero MO El tercer disco MO Estaba en En la sala de proyecciones Creo O me lo estoy inventando Aquí está el tercero Por fin Ok Utilizar Ok, ya está por fin La puerta abierta Ahora voy a comprobar esto A ver Diría que La abro Sí Diría que es un dispositivo Para recargar Corto Sí Ok Ok Fuck me ¿Por qué me vuelo Que a lo mejor Necesitaría otro arma Extra ¿Dónde está el baúl? Ok Tengo 18 balas de escopeta Estoy por ir a cogerme la de ser eagle Ay, qué mal rollo Si corro Literalmente explotaremos Ok Además me han salido en letras rojas He limpiado un montón de monstruos Por en medio Pero no creo que sea suficiente Pero no creo que sea suficiente Ok El camino más rápido Es el camino más tramposo Si voy en línea recta Seguro que salta algún monstruo o algo Porque estoy seguro Que si nos ataca un monstruo También estallamos Ok Lento pero seguro Run Lento pero seguro Vale En línea recta Esta puerta No sé si tengo que hacer esto ahora todavía O lo tendría que hacer después Si no lo que haremos luego Es volver a las A esa salita ¿Vale? Vale Hay una sala de guardado En el tercer piso No, no es en el tercer piso Es en este piso Así que da igual Vale Vamos lentamente Abrimos el armario Mira que pocas balas nos quedan Voy a coger esto Uy Si alguien se pone tonto No vamos a perder el tiempo ¡Pum! Por un segundo Casi aprieta el joystick El cerebro te pide Que aprietes el joystick Para moverte No podemos Ahora solo falta que ¿Sabes que te puedes dar la vuelta rápido? Que me falla eso Que ahora La chica se dé la vuelta rápido Parece que está yendo El framerate va a 12 Frames por segundo Que raro, eh Que curioso Mirad el framerate Ah, ya ha vuelto Usted va a comprobarlo Vamos más lentos Tan lentos Que paramos el tiempo Luego la gente dice No, el framerate No importa Vamos a ir Por aquí Creo que ya habremos matado Todos los bichos Pero Pero cualquier sorpresa Estoy aquí en tensión Cuando a lo mejor no No debería preocuparme Pero ya sabéis Cómo son estas cosas Chicos Estoy yendo el camino Camino correcto Creo que sí Que es por aquí Si no es aquí Voy a tener que hacer Un backtracking Que me va a joder Ok Creo que Tengo que hacer Un backtracking Porque no había Que ponerlo aquí Había que ponerlo atrás Me cago en sus muelas Avancemos un poquito más Ya casi estamos Ah, sí Era aquí Donde estaba el fueguecito Voy avanzando Con mucha distancia Ok Chicos Vuelvo a donde estábamos ¿Vale? Bueno Ya estoy aquí Chicos A ver Solo tenemos que bajar Las palanquitas O hay que hacerla De alguna manera Una Son palanquitas Sí ¿Tengo que hacerlo De una en una Todas? Ok Aprete Sésamo A ver A qué nos lleva Esto A la autodestrucción De todo el edificio Mira qué guapa Ella Primer plano La verdad Que no estoy Muy preocupado Cuando llevas Un pistolón Como el del Joker Cualquier problema Parece secundario Ok Parecía que ahí Había algo ¿No? Digo Chris Chris You're alive Of course I'm alive Jill There's something big going down And I don't think we're part of the equation I have to get you out of here It won't open Wait I'll be back to get you out Ok No sightseeing though A ver A ver ¿Cómo sacamos a Chris De ahí? Ni puta idea Estoy pensando Realmente No sé Bueno Vamos a activar Ascensor Ahora a lo mejor Otra vez Volvemos a donde estábamos Antes Ok Ok chicos Ya estamos en esta sala Que esto era No era un ascensor Era el explosivo Ahora que lo pienso Vale Sí Ah Esta era la energía Del ascensor Así Ok Juraría Ah no El mecanismo de destrucción de laboratorio Y es enorme Eso Ah vale Vale Eso era lo que había mirado antes No me situaba A lo mejor Utilizando el ascensor ese No sé a donde voy a poder ir La verdad Porque esto no era nada Ahí estaba lo del Disco MO No lo habéis visto Pero estaba más allá No sé si Os situáis o no Aquí estaba lo de los El fueguecito este No sé si Habrá que hacer algo Porque es curioso ¿Qué será? Aquí es donde está el combustible Entonces nada Lo único que nos queda es Ir a ese ascensor ¿Dónde nos llevará este ascensor? Pero es la única posibilidad Que tenemos para salvar a Chris El ascensor este Porque esa puerta que está ahí Es la de donde está Chris Bueno Vamos a comprobarlo A ver qué ocurre Sí Coño ¿Qué significa eso? Podría Podrías haberme esperado ¿Puede que has demostrado Que eres un Un traicionero? No sé yo Si te hubiese esperado Con nuestros pistolones Podríamos intentar romper la puerta O con los explosivos Uy 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 Esto es una endgame Que no puede con ello ¿Puede que no puede con ello? 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 Umbrella Umbrella ¿Puede que no puede con ello? Bueno, he usado algunas caras Y cuchas para cocinarlo Pero no tenía nada que ver con Umbrella Umbrella Solo usé a Barry Para mis intereses personales Aunque ambos tú Y Barry Parecen de pensar Que estaba siguiendo Umbrella ¿Qué? ¿Qué estás planeando? Creo que se está asomando Tying Time for show and tell ¿No tiene testículos? Interesante Bueno, interesante Tampoco sería muy buena idea Que tuviese testículos y pene Y entonces pudiese Reproducir Fuck me No sé si pondré por aquí Por algún ladito A lo mejor el símbolo de G40 Para intentar evitar el copyright Pero seguro que con esto también me salta Cualquier animación Ya estoy mosqueado Pues nada, no te despidas Muchas gracias Barry ¿Qué? 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 No, no te preocupes Es Umbrella y Wesker Vaya por dios Vaya por dios Tenía que tocar los cojones Vaya por dios Tenía que tocar los cojones Vaya por dios que de los cojones Gil y Barry Hola, guapo ¿Qué tal andamos de munición, por cierto? A ver Inventario Vale Espero que haya por aquí Una salida No hay salida por ese lado Me he metido justo en el Estás muerto, cabrón Vamos a coger Barry, ¿qué tal andas? Bonito ¿Te escueces? No lo sientes Ok Pero antes tenemos que buscar Algo por aquí Tendremos que conseguir la llave Para sacar a Chris, ¿no? A ver, ¿qué pone? Es un panel de control para no cerrar Sí No sé si os habrá abierto la puerta donde estaba Chris No sé, pensé que tendríamos que conseguir la llave por aquí Sí, sí, desde luego Muy mal rollero A ver, vamos a mirar aquí Pasillito, nada en especial Monstruito No tendrás la llave entre las piernas Ok Pues me parece que Si no se ha abierto la puerta A nuestro amigo Chris y Finn Lo vamos a dejar ahí Oh, sí Ah, que Wesker ha debido activarlo Vamos a ir primero al Al sitio para guardar Y vamos a guardar la partida Es lo primero que vamos a hacer Me voy a coger lanzacohetes Y un par de vidas más Y voy a ver si me puedo curar Sé que alguno quería que esto lo hiciese en directo Pero Es que ando fatal de tiempo, chicos De verdad O sea, no puedo organizar esto Para hacer Directos porque ¿Sabéis lo que a lo mejor hago? Ya que me estabais diciendo A lo mejor Podríamos jugar con Chris en el Hacer un directo con Chris Intentarlo Pasar No me acuerdo de nada de Chris Así que sería Complicadillo Pero puede ser divertido Si consigo sacar tiempo A lo mejor lo Lo hago Ok, chicos Ya he guardado Y mirad como me he organizado Vale Deja un hueco Porque creo que hay un objeto de camino ¿Recordáis? Una cajita que podemos abrir Y cogerla Si necesitamos Espacios Vamos a estar jodidos Pero creo que no Ya es por aquí Para salvar a nuestro amigo Nuestro Si no Espero que se hayan abierto las puertas Me ha parecido Que decía eso Se han abierto todas las puertas Fuck you Fuck you No voy a gastar munición En vosotros Bichitos Bichitos Pum Ábrete Sésamo Dos hierbas verdes Vaya mierda Mezcla Bueno Si esto nos hacen daño Lo utilizaremos Por aquí Como no sea esto Y tenga que buscar otra llave En otra cosa No sé dónde tengo que ir No sé cómo Eso de que he abierto la cerradura La había abierto antes O la he abierto en este momento Jill Sorry about the wait ¿Por qué no ha salido? Vamos a ver que Hoy a las emergencias Ha decidido que Que no era momento de salir Desde luego No has conseguido ningún arma mejor Vas con la pistolita esa de mierda Macho Tengo que jugar yo como tú Pues he conseguido ya Una escopeta Un Otra granada Igual Claro que let's go Vámonos ¿A dónde tenemos que ir? Por cierto Vamos a donde La autodestrucción Nos vamos por la puerta Si no toda esta sección Volveré para atrás Y la recortaré Ok chicos Fui a donde había que Ahí va Cabrón El sistema de autodestrucción Ese He ido a esa sala Pensando que tenía que ir ahí No sé por qué He llegado a esa conclusión En algún momento Y lógicamente No había que hacer nada Vámonos de aquí Y ya está ¿Algún bicho por aquí? No Ok A ver si nos tenemos Que ir por aquí No sé si No me acuerdo La verdad A ver las opciones Que tenemos Voy a mirar el mapa Con calma A lo mejor Ahí hay un ascensor Para las emergencias Es verdad El ascensor De las emergencias Creo que era ahí A lo mejor A ver Podría haber guardado Ahí también Para ahorrarme Tener que hacerlo Todo esto otra vez Si la vuelvo a cagar Bueno, da igual Vamos a tratar Vamos La tensión Recorre mi cuerpo ¿Qué es esto? ¿Munición de escopeta? No No lo queremos ¿Sabes qué? Voy a descartarme Esto Lo podemos utilizar ¿Vale? Voy a ver si alguno De estos es un spray Espero que Vale, perfecto Ya está Oh, coño Que susto me habéis dado Pensaba que eran monstruos O algo así Gracias por ayudarme ¿Qué es esto? Seguro que eso es importante Bueno, da igual Pues vamos a tirar esto Imposible De mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ok, venga, vámonos No significa que vayamos a estar nosotros solos contra Algún enemigo incluso peor, ¿no? Que ellos se están ocupando, ¿de qué? De los bichos, ¿no? Esto me jode siempre ¿Por qué está pasando el tiempo cuando vas en el ascenso? Siempre lo pensaba Ok Fuegos artificiales ¡Fucking hell! A tomar por culo ese No sé si he sido una ayuda, pero no Siempre me cabrea cuando esas cosas no Uh, quieto, guapo Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te veo Con esas uñas Recarga, bonita ¡Ay, me colo una leche! Madre mía, he caído como un saco de patata Ok Utilizar Cogemos eso Bien Drink Vamos a combinar esto primero Vamos a equipar esto A tomar por culo A tomar por culo Purecito de zombie Sí La primera vez de Jill Tenía que ser Jill Uy Fantástico Sabéis que este El piloto de los stars Este que Ha salido aquí unos segundos Y como veis tiene un papel muy pequeñito Sale en Resident Evil 2 Se ha hecho un zombie Pero sale Pobrecita Toda la noche de fiesta Mira, ahí está Este personaje Que solo se le ve la chaquetilla Que no es nadie Lo sacaron aquí Como si fuera un camión súper importante O llamativo Es un camión secreto De hecho Si lo matas Consigues Trajes Secretos Y con Jill Consigues una pistola Que es guapísima Que es como en el Que está Bueno chicos Quiero saber vuestra opinión ¿Qué os ha parecido? Madre mía Que mal se ve Esto no se lo han currado En mejorarlo ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Los que lo hayáis jugado Habéis jugado de nuevo Solo quiero agradecer Que he visto muchos comentarios Súper positivos Vuestros Dándome ánimos Diciendo que Que soy un buen youtuber Y cosas así Eso siempre me anima un montón Muchísimas gracias ¿Vale chicos? Quería dejarlo bien claro Porque realmente Es lo que nos Es el combustible Que nos ayuda A seguir cada día A todos los youtubers Así que Os lo agradezco mucho Yo sé que somos poquitos Pero oye Cada Cada like Cada Comentario Apoyándome O emocionado También Nos anima Así que Muchísimas gracias Uy Ese parece El uniforme alternativo Voy a darle A ok A ver si sale La escena final Logro desbloqueado Ni un rasguño Logro desbloqueado Heridas leves Criaturas eliminadas Cintas de tinta usadas Munición usada Y objetos de salud usados Pero Como habéis visto Ha sido un paseo Podríamos haberlo hecho Prácticamente Hemos guardado mucho Y diez horitas El llave del armario Está desbloqueado Un traje nuevo Vamos a cambiarte En el vestuario Guardemos Archivo completo Una vez más Ahora sí que lo voy a dejar Como siempre digo No olvidéis darle a me gusta A favoritos Gracias por acompañarme Hasta el final Saludos desde G40 Rant Fuera Gracias por ver el video